Animo banda gallera, saludos a todos desde Burras Prietas, Guanajuato banda Aquí estamos banda, felicidades a todos los galleros banda Felicidades a todos, ahora que nos festejan el día del gallero Felicidades a todos banda Quiero agradecerle mucho a toda la gente que nos acompañó en Guadalajara Banda, en la plática, en la ponencia De verdad que estamos muy agradecidos Nos da mucho gusto que, pues con toda la gente que fue Ahora sí que nosotros aprendemos mucho de la gente también De sus preguntas, de por qué, por qué hay cosas nuevas cada vez Este, de parte de todo el equipo de Burras Prietas De mi hermano Iván, muchísimas gracias banda Ahora nos da mucho gusto que nos vuelven a invitar Víctor Bugay, nos vuelve a invitar este 16 y 17, ahí mismo en Guadalajara Compartiendo con el maestro de maestros Con el señorón Manolo Torres De verdad que nos estamos muy contentos banda Este, todo el que guste ir Allá platicamos, allá nos vemos Vamos a estar también En Zacatecas banda El 19, el 20 Vamos a estar El 6 de octubre como expositores En San Miguel de Allende, Guanajuato Y vamos a estar en la Ciudad de México El 29 de septiembre Como flyer banda también Cualquier cosa, cualquier duda Aquí estamos a la orden, miren Nuestras pláticas, nuestras vivencias Son cosas que nos han pasado Cosas que hemos tenido Ahora sí que problemas Que hemos batallado en la gallera Y tenemos que solucionarlos banda Ahora sí que Ustedes saben que el aprendizaje es infinito Día con día aprendemos cosas nuevas Nadie tiene ahora sí que la razón absoluta Cada vez este Pues Cada año salen diferentes creadores buenos ¿Por qué? Por su buen trabajo Más que nada Cada año aprendemos todo Banda Entonces Estos cursos Estas pláticas Yo pienso que son para gente Que Que quiere aprender más Gente que va empezando Ahora sí que son ideas nuevas Son gente nueva Pero ya agarra ideas trabajadas Ahora sí que Caminos avanzados Yo para mí Se evitan mucho tiempo banda Se evitan mucho tiempo Y yo de verdad que Me gusta compartirles Todo lo que Lo que he aprendido Lo poquito que yo sé Igual mi hermano Iván Nos gusta compartirles Ahora sí que todo Todo lo que Lo que nos ha dado resultado banda Porque también En muchas cosas Pues no No hemos dado resultado Y hay que cambiarlas Entonces Lo que tratamos de hacer De que Se ahorren más camino Nada más banda Y de verdad Estamos muy agradecidos banda Con toda la banda Que nos acompaña Y todos los que nos ven También por línea Muchísimas gracias banda Burraspetas de la banda Para la banda Estamos a la orden Saludos